Buenos días amigos, que tal, como están? Estamos en la entrega número 122, aquí en el Conacaste, visitando aquí el lindo hogar de Lisette. Lisette, el día de hoy, déjenme contarles que mi cuñada, pues, con el ribero, que ella la ha tomado en cuenta a usted, para brindarle este valioso donativo, ese bonito regalo que hemos estado entregando a varias familias aquí en el Conacaste. Ella quiso, pues, brindarle un poquito de cariño, este, con lo que es este paquete, ¿verdad? Que incluye dos bolsas de límites y uno de limpieza. Este, quisiera darles unas palabras de agradecimiento a ella, porque la quiso tomar en cuenta, ya que ella es también la que tuvo la iniciativa de comenzar a brindar estos valiosos paquetes a las familias. Sí, por supuesto, muchas gracias de antemano, muchas gracias, no saben cómo se les agradece, porque es bien difícil, nosotros estamos comenzando, y con todo esto que se ha venido, y hemos tenido complicaciones, con embarazo, cosas así, no hemos podido detener a ningún niño, y estamos en tratamiento, y cosas así que a mí me han pasado, y no se imagina cuánto vale esta ayuda, porque uno a veces tiene que comprar medicina, y lo que uno va haciendo para eso, prácticamente va sirviendo, y es bien difícil, pero igual, gracias a Dios, uno siempre va saliendo adelante, y con esta ayuda mucho, que mejor ya ayuda para bastantes días, y cubre bastantes, bastantes cosas en la casa, y muchas gracias, y que Dios la bendiga, siempre. Sí, pues nosotros, andamos, ¿verdad?, entregando estos paquetes, para que las personas, darles un poquito de alegría, ¿verdad?, ya que se ahorran ya 32 dólares, porque eso es lo que cuestan esos paquetes, 32 dólares, para un lado, ¿verdad?, entonces, gracias, cuñada, con mi lidera, por, por, este, ser la cabecilla, ¿verdad?, en lo que es esta bonita labor, y también por, este, ser donante de varios paquetes, que usted ha entregado a varias familias, y agradeciendo también a nuestro alcalde, ¿verdad?, Juan Carlos Núñez, porque él siempre nos brinda el transporte, para salir, así, a venir a dejar a lugares que están lejitos, ¿verdad?, en donde nosotros vivimos, pero, este, con mi lidera, le agradecemos mucho, ¿verdad?, Lizeth, está muy agradecido también, le deseamos éxitos en su trabajo, en su vida, y créame que le deseamos muchas bendiciones, y gracias por estar siempre presente en lo que es entregar estos paquetes. Gracias.